Despierta, que es momento de un buen desayuno. Desayuno informativo, las 5 que te nutren. ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a Desayuno Informativo. Yo soy Grecia Rojas y es momento de que me acompañen a conocer los 5 acontecimientos más sobresalientes. La llegada de Uber a Michoacán sigue dando de qué hablar y es que la empresa emitió un comunicado en el que sostiene que podría generar hasta 700 empleos al implementarse en Morelia y en Uruapan. Los transportistas y el gobierno estatal mantienen resistencia ante la llegada de este sistema de transporte. Morelia fue cubierta con un romántico cielo. El fenómeno llamado la luna de la cosecha tuvo lugar la noche de este jueves. Este suele ocurrir en septiembre, pero ahora fue la excepción. Astrónomos han señalado que la luna de anoche es la más grande del 2017. Margarita Zavala diría adiós a las filas del blanque azul. Y es que la panista podría renunciar al partido para registrarse como independiente para el 2018. Eso tras el divorcio político originado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya. La polémica se ha desatado y la bendición de AMLO ya está dada a la esposa de Calderón. Argentina está a un paso de quedar eliminado del Mundial de Rusia 2018. Esto luego de empatar ante Perú en la bombonera. Messi y sus compañeros están obligados a sacar los tres puntos en el partido ante Ecuador si quieren alcanzar en repechaje. Murakami otra vez se pierde el Nobel de Literatura. Fue el británico de origen japonés, Kazu Ishiguro, quien ganó el Premio Nobel de Literatura 2017. Reconocido porque su obra revela el abismo que hay bajo nuestro ilusorio sentimiento de confort en el mundo. Eso fue Desayuno Informativo, las 5 que te nutren. Recuerden que para mantenerse informados sobre lo que pasa en nuestro estado, en el país y en el mundo, visite nuestras redes sociales y nuestro portal www.lavosdemichocan.com.mx Y tú, ya desayunase, buen provecho.